La vía edición del Festival Gabriel García Márquez comenzará mañana en Medellín con una agenda en la que tendrá un espacio especial la innovación en el periodismo, y que también abordará temas como las noticias falsas y nuevas tendencias de la información, tales como la dinámica ciudadana, cultural y tecnológica. En la edición de 2018, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI, ha creado una programación de tres días que abarca más de 75 actividades que incluyen charlas, talleres, proyecciones de documentales, exposiciones fotográficas y otras muestras culturales. Los escenarios del festival serán el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo Casa de la Memoria y seis universidades de la ciudad, la segunda de Colombia. Como es habitual, el Festival Gabo resaltará las mejores historias de Iberoamérica no solo para estimular a sus autores, sino para proponer modelos y referentes a públicos amplios de colegas, estudiantes y sobre todo a la ciudadanía en general, según los organizadores. Este año, trabajos de ocho países han sido seleccionados entre los doce finalistas de las cuatro categorías del premio Gabriel García Márquez de Periodismo que serán entregados durante el festival. Estas historias fueron seleccionadas por 51 jurados en tres rondas de juzgamiento de entre las 1.714 postulaciones que recibió el premio Gabo en su sexta edición. El galardón cuenta con las categorías texto, imagen, cobertura e innovación e incluye además los reconocimientos a la excelencia, y Clemente Manuel Zavala un editor colombiano ejemplar el periodista español Ignacio Escolar, director del diario .es, recibirá el reconocimiento a la excelencia, mientras que el colombiano Diego Martínez Lloreda, director de Información del País, de Cali, obtuvo el premio al editor ejemplar. Entre las conferencias destaca el debate que sostendrán los nicaragüenses Sergio Ramírez, y Gio Condabel y con la ecuatoriana Sabrina Duque titulado Nicaragua, el grito de los volcanes. También sobresalen el panel Periodismo y Xenofobia, la mirada de los migrantes con María Elena Salinas, México barra Estados Unidos, y Tulio Hernández, Venezuela. ¡Gracias!